Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del tema de la Segunda Guerra Mundial, parte 1. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las causas y antecedentes que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial. Van a poder identificar los principales países que integraban los bloques políticos-militares durante la Segunda Gran Guerra y van a poder explicar en qué consiste la Guerra Relámpago o Blisky. Segunda Guerra Mundial. Recuerda que dura seis años, entre 1939 y 1945. 1945. Es un periodo posterior al periodo entre guerras y un periodo anterior a la Guerra Fría. ¿Cómo podemos definir la Segunda Guerra Mundial? Como un nuevo conflicto bélico de carácter imperialista. Porque se van a enfrentar las principales potencias imperialistas, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, por un nuevo reparto de los territorios del mundo. Entonces, recuerda que se llama Guerra Mundial porque también influye en los países que son dependientes de estas potencias imperialistas enfrentadas en esta Guerra Mundial. De ahí viene el nombre de Mundial. Ahora, ¿qué era lo que buscaban en estos territorios estas potencias imperialistas? Recursos naturales o materia prima, ampliar sus mercados y también mano de obra barata. La Segunda Guerra Mundial también es llamada Segunda Gran Guerra. Y es considerada la guerra más destructiva que ha tenido la humanidad hasta el momento. Ha causado la muerte de 50 millones de vidas humanas. Causas. ¿Cuáles son las causas para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Por ejemplo, tenemos la revancha bélica de Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la venganza de Alemania. Alemania buscaba vengarse al mando de Hitler de los aliados. Es decir, de los países que lo habían derrotado después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso es que Alemania quería la revancha. Quería, pues, salir adelante después de haber firmado ese tratado humillante para los alemanes, conocido como el Tratado de Versailles. Otra causa es el expansionismo territorial nazi. Es decir, el expansionismo territorial de Alemania en Europa, que estaba justificado en la famosa teoría del espacio vital de Hitler, que estaba escrita en su libro Mi Lucha, y donde se justificaba también la expansión territorial de la raza aria. Otra causa es la retórica chauvinista de Hitler. Es decir, el nacionalismo excesivo o extremo que promovía Hitler a los alemanes para que vayan a la guerra a pelear y morir en nombre de su patria. Otra causa es el avance del comunismo, tanto en la Unión Soviética como en Europa, por ejemplo en Alemania, y también en general en el mundo. Recuerda que el partido nazi que dirigía Hitler era un partido de tendencia fascista, y como ya hemos estudiado, el fascismo surge para hacer frente al común, al comunismo. Recuerda que el símbolo de la Alemania nazi era la esvástica, como podemos ver en estas imágenes. Recuerda que la esvástica tiene su origen en la India Antigua. La esvástica forma parte de la cultura hindú, de la filosofía hindú, y hace referencia al movimiento de la humanidad. Por eso vemos que tiene, pues, como una forma de espiral. La esvástica hace referencia también al dinamismo de la sociedad, al dinamismo de la realidad. Pero que Hitler lo asume y, desde ese momento, la esvástica es considerada un símbolo peligroso a nivel mundial porque trae los malos recuerdos de esta segunda gran guerra. Antecedentes ¿Qué pasaba en Europa y en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial? Por ejemplo, se desarrollaba la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. En la Guerra Civil Española se van a enfrentar dos grupos, allá en España. Tenemos a los falanquistas de tendencia fascista, los fascistas españoles, en otras palabras, dirigidos por su líder Francisco Franco. Por el otro lado, tenemos al otro grupo de los republicanos que tenían una tendencia socialista, anarquista. En esta Guerra Civil Española se van a medir sus fuerzas, las potencias que van a pelear en la Segunda Guerra Mundial porque Alemania e Italia van a apoyar a los fascistas, a los falangistas. En cambio, la Unión Soviética va a apoyar a los socialistas, a los republicanos. Entonces, en la Guerra Civil Española, las potencias que se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial medían sus fuerzas. Otro antecedente es el expansionismo territorial de Alemania. Las primeras regiones en caer en manos del dominio nazi fueron las provincias francesas, como podemos ver en este mapa, de Alsacia y Lorena. Recuerda que Alsacia y Lorena son provincias francesas que fueron anexadas a Alemania. Luego, también Hitler va a anexarse a Austria. Acá podemos ver el mapa de Austria. Entonces, Alemania también, aparte de Alsacia y Lorena, se anexa a Austria. Ahora, luego se va a firmar, en 1938, el Pacto de Acero. El Pacto de Acero es un acuerdo al que llegan, por ejemplo, países como Italia, Francia e Inglaterra con Alemania. Donde Francia e Inglaterra acuerdan entregarle a la Alemania de Hitler entregarle los territorios de la provincia de los Sudetes. La provincia de los Sudetes son provincias checas. Acá lo podemos ver. ¿Sí? Son provincias checas, la provincia de los Sudetes, que ahora pasan a manos de Alemania. Y esto fue acordado en el Pacto de Acero, donde Francia e Inglaterra aceptan el expansionismo territorial alemán, el expansionismo nazi. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Francia e Inglaterra toleran el avance de Hitler por Europa Occidental? ¿Por qué toleran y no le hicieron frente desde un primer momento? La respuesta es que ellos consideraban necesarias las acciones alemanas para frenar el avance del comunismo en Europa. Por eso es que Francia e Inglaterra permiten en un primer momento a la Alemania de Hitler poder expandirse, porque así también estaba frenando el avance del comunismo. Pero, en marzo de 1939, Hitler va a continuar con su afán expansionista y va a invadir esta vez el resto de Checoslovaquia y va a entrar también a Praga, en Austria. Entonces, en otras palabras, Hitler no se quedó conforme con los territorios que Francia e Inglaterra le habían permitido, sino que Hitler siguió, continuó con su política expansionista. Entonces, va a ser eso ya el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial, como lo vamos a ver en un próximo video. Ahora, vamos a tratar de el pacto de no adresión o también llamado el Tratado Molotov-Ribbentrop. Fue un acuerdo al que llegaron países entre Alemania y la Unión Soviética. Fue un acuerdo de paz momentáneo entre Alemania y la Unión Soviética. Recuerda que el líder de la Unión Soviética era Josef Stalin y el líder de Alemania Hitler. En el Tratado Molotov-Ribbentrop o en el Pacto de Nueva Dirección, Alemania buscaba evitar una invasión soviética a su país mientras que Alemania invadía el Frente Occidental. Alemania al invadir el Frente Occidental como por ejemplo Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, entonces Alemania buscaba invadir el Occidente y por eso firmó un tratado de paz con la Unión Soviética para que no tenga un ataque en su Frente Oriental y pueda luchar libremente primero en el Frente Occidental porque Hitler igual pensaba invadir Rusia, Hitler de todas maneras pensaba invadir la Unión Soviética pero él dijo primero invado las regiones occidentales, luego ya me voy a la Unión Soviética. Ahora, la Unión Soviética con su líder Stalin sabía bien claro de las intenciones de Hitler. Entonces, por eso es que la URSS con el acuerdo de no adresión o el tratado Molotov-Ribbentrop buscaba ganar tiempo para armarse y prepararse para una inminente guerra con Alemania porque Stalin sabía que en cualquier momento Hitler lo iba a traicionar, Stalin sabía que Hitler lo iba a traicionar y que de todas maneras iba a invadir la Unión Soviética. A propósito de ello, acá podemos ver algunas caricaturas. Por ejemplo, acá vemos un supuesto matrimonio entre Hitler y Stalin y acá vemos otra caricatura muy famosa en su momento donde vemos a Hitler apuñalando a Stalin. Eso quiere decir la traición del pacto de no adresión, lo cual Stalin sabía bien claro, sabía que lo iba a traicionar Hitler y podemos leer lo que dice acá dice Hitler le dice a Stalin perdóname camarada pero se veía como una buena tan oportunidad y lo apuñala en la caricatura lo cual quiere decir que lo traicionó que igual Hitler iba a invadir la Unión Soviética. Ahora vemos acá del lado inferior izquierdo podemos ver ahí por ejemplo pozos petroleros podemos ver acá pozos petroleros y también mujeres campesinas trabajando las tierras lo cual hace referencia a los recursos naturales de Rusia. por el otro lado vemos acá en el lado derecho los tanques y también los aviones de guerra de la Alemania nazi dirigiéndose a invadir los recursos naturales de la Unión Soviética. ¿Cuáles son los bloques de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos las potencias del eje que estaba integrada por Alemania Japón e Italia las potencias fascistas por el otro lado tenemos a los aliados a Estados Unidos tenemos a Inglaterra a la Unión Soviética a Francia recuerda que Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial luego del ataque a Pearl Harbor como lo vamos a ver también en un próximo video. Ahora vamos a hablar de la Britsky o Guerra Relámpago que fue una estrategia militar utilizada por Alemania en la Segunda Guerra Mundial esta nueva estrategia militar consistía en atacar al enemigo de una manera rápida y simultánea por lo general comenzaba con un ataque de las fuerzas aéreas alemanas las famosas Luftwaffe luego la entrada de tropas a bordo de tanques los famosos panzers y posteriormente ya la llegada a la invasión al enemigo de unidades de infantería listas para ocupar el territorio enemigo entonces en eso consiste la guerra Relámpago bien jóvenes espero me hayan entendido muchas gracias 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 Gracias.